Aunque las encuestas han dado al presidente Luis Sabinader puntero y más que puntero a llevarse el triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 19 de junio de 2024, pues tiene malas noticias. Tiene malas noticias porque hay una firma que se llama The Economist Intelligence, una prestigiosa unidad de negocios que trabaja con diferentes empresas y países y se dedica básicamente a potenciar las figuras, las ejecuciones presidenciales y su impacto a nivel de la economía y de las empresas, de la macroeconomía, más bien, pues está dando un diagnóstico muy interesante y dice que él podría conseguir el triunfo, pero en segunda vuelta. Y como bien sabemos, cuando te quedas para una segunda vuelta, las cosas se complican y ya el vaso medio lleno, pues entonces puede tender a ser más medio vacío que otra cosa. Bueno, si no, pregúntale a Massa en Argentina. Exactamente, Massa lideró la primera vuelta en Argentina. La unidad de negocios, esta de Economist Intelligence, también habla de que el éxito y la popularidad que ha apuntalado a Luis Abinader en los últimos meses, tiene que ver básicamente con su postura ante el tema haitiano, ¿no? Aquel famoso cierre de la frontera, aunque la misma dice que esta medida ha ocasionado una, digamos, un cese del crecimiento económico y que ha afectado a numerosas industrias y que, de alguna manera, espera que en el próximo año las cosas con Haití se vayan normalizando. O sea, pone de relieve ese gran problema que ha tenido esta medida Abinader y desde aquí, desde la Quinta Pata, hemos criticado fervientemente que no fue la mejor solución el haber cerrado la frontera porque eso trae mucho más problemas que una efímera, un efímero, una firme, qué sé yo, vuelta, una vuelta de tuerca, ¿no? A nivel mediático que te pueda apuntar a declarar las elecciones. También dice la firma que va a seguir muy de cerca las elecciones municipales del 18 de febrero porque van a servir de indicador de cómo le iría al PRM. Pero lo que más me llamó la atención de los datos que ofrece esta firma que sale publicado en el periódico El Dinero, ¿no? En el periódico especializado en economía, El Dinero. Sí, lo publicó Acento. Ok, lo publicó Acento, perfecto. Pues ellos dicen que los esfuerzos de consolidación fiscal se estancarán debido al aumento del gasto vinculado a las elecciones afectando la recaudación de ingresos. Entonces están diciendo que el gobierno que tiene mucho dinero acumulado con fines de gastarlo monda y lirondamente en las elecciones va a dificultar el proceso de recaudación fiscal. Eso tiene una lectura interesante. Y como estas empresas, esta empresa trabaja con empresas muy poderosas económicamente, quiere decir que se está enviando un mensaje. Y creo que el mensaje es de parte de empresarios. Abinader no tiene consigo a todo el empresariado, me parece. Porque estos números, estos datos, no es para manejar las percepciones como lo hacen las otras encuestadoras. Yo creo que ahí se le está llamando la atención a Abinader con algo de sectores empresariales. No puedo identificar cuáles, pero creo que por ahí va el asunto. Bueno, es raro porque yo soy uno de los que digo aquí que el presidente Luis Abinader representa a la clase empresarial como ningún otro presidente lo ha representado nunca en este país. Pero a su ala, a la ley. Eso es lo que yo creo. Eso puede ser que quizás sí haya una división entre ellos ahí. Y también el asunto de que cuando una gente sube al poder y se siente en esa silla, se transforma y empieza a no cumplir los acuerdos con todos. no se voltea es el rey pero está fuerte un presidente que según tú no le cumple a los narcos, ahora tampoco le cumple a nadie y a la población a nadie le cumple Luis Abinader y el lío lo va a tener ahora con Hipólito ahora mismo lo van a tener después de estas elecciones después del mes de estas elecciones porque aquí la campaña empieza justamente cuando se nombra el próximo presidente ahí empieza la campaña ahí va a tener problemas con con Hipólito están resueltos los de ahora tú dices los problemas de ahora porque recuerda te dan una lectura de una encuestadora que creo que no es la primera, creo que Greenberg también dijo habló de un escenario de segunda vuelta pero pero muy cercano ahora cuando muy cercano al 50 exactamente aunque lo pone en segunda vuelta exactamente dice un escenario de posible segunda vuelta porque el margen de error de error podría llevarse a la segunda vuelta o podría ser que se vaya en la primera vuelta ahora esta encuestadora, esta firma lo que dice es tajantemente no va a ganar en primera vuelta y es la primera que le dice contundentemente presidente usted no va a ganar en primera vuelta exacto y dice que dice que conseguirá el triunfo el triunfo en la segunda en la segunda y yo digo conseguirá o sea dice conseguirá y uno piensa wow conseguiría yo diría conseguiría porque las segundas son complicadas para el presidente para el que encabeza para el que encabeza para el que encabeza la primera es más difícil exacto porque ya se ve el perdedor no ganó porque el que hay que derrotar es el presidente y si se va a la reelección y no gana en primera vuelta ya es una primer derrota se le va a parar en la segunda vuelta derrotado eso es lo que se estila y que la oposición va ganando entonces lo que dice esta encuestadora tajantemente no va a ganar en primera vuelta y es una firma que como tú bien señalas Edwin viene dándote la opinión de un sector importante que es el sector financiero que es por donde políticamente y estratégicamente se atacan los proyectos presidenciales entonces hemos hablado aquí mismo el hecho de que se están articulando equipos estratégicos no solamente políticos sino económicos alrededor ¿verdad? de ciertos sectores de poder eh ligados de alguna manera digo a los expresidentes y cuando digo expresidente lo estoy sectorizando no por partido sino por rango estamos hablando de sectores empresariales que tienen compromisos con todos los expresidentes porque durante su gobierno esas empresas tuvieron cierto nivel de crecimiento no es lo mismo por ejemplo para un Abel Martínez concitar apoyo de un empresariado que para un Leonel Fernández ¿me entiende? inclusive un propio Ivoito Mejía que aunque no está aspirando pero está habilitado es una persona que se le es más fácil abrir puerta del empresariado y por eso que Danilo sigue vigente que aunque no es el candidato del PLD es la persona a tocar las puertas de los empresarios para articular un proyecto de oposición que pueda atentar contra el reinado de Luis Aminader y si cuando tú ves que un sector como te está diciendo usted no gana en primera vuelta presidente es un metamensaje que le está mandando ese sector de que no está cómodo ni está contento con lo que se ha estado haciendo a nivel de empoderamiento económico en el sector en privado porque hay un grupismo ahí latente y no está sirviendo los intereses de los demás y esto es normal ¿por qué? porque como tú dices no hay un gobierno por ejemplo que se ha prestado más al sector privado el empresariado que el de Luis sí pero al de ellos recuerda que los políticos al ser políticos tienen que tomar de esa casta ya de empresarios de sector privado que ya está vigente en el país para apoyarse de ellos económicamente a diferencia de un sector como el de Luis que viene del empresariado que no tiene que apoyarse a nadie sino se apoyan en su mismo entorno en su mismo equipo va al gobierno y a quien empodera entonces desde el gobierno a su propio equipo entonces eso le trae una dificultad que se le está mandando un mensaje ahora ese empresariado donde se está mandando ahora y tiene sentido que no lo hiciera antes porque un presidente demasiado poderoso ahora en la recta final ahora en la recta final cerrando aquí ahora en la recta final tiene hace sentido que un empresariado le mande un mensaje definitivo ahora diciendo bueno ahora que estamos cerrando en la curvita de la paraguaya llegando en el momento natural ahora el empresariado se le puede reportar al presidente y decirle mírame si no juntamos la cosa le sacamos la alfombra o metemos todo el torque del otro lado para que usted se fuya entonces el primer mensaje es ese usted lo va a ganar en primera vuelta no y creo que por eso yo lo que me llamó la atención esto es es el tema del gasto en campaña de gasto de cuarto en campaña eso lo subraya y no solamente le dedica un párrafo le dedica dos le dedica dos a los otros aspectos a los otros aspectos pues lo trató bien pero ahí creo que lo puntualizó así que señor presidente usted tiene problemas agradecele al compañero que te mandó me mandó ese regalito me acaban de traer este pequeño regalo de la casa de de ninguna casa esto es el amigo compañero líder de este proyecto no no como la vaina oh líder de este proyecto de comunicacional nos trajo este 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 antojito para que nosotros degustemos hoy en la noche y compartamos gracias a Dios por esto que te agradece no pensé que era un compañero del PLD dame el favor nunca ha dado tanto el PLD y más horas que están están afuera estamos de acuerdo compañero esto es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo y Edwin Cruz no pensé que era un compañero 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 no pensé que era un compañero